Música En el día de ahora nos hemos quedado con las diferentes calles de San Salvador para conocer la opinión de la juventud salvadoreña. La pausa de luchados. Algún medio que interviniera entre las dos, porque tendría que existir un mediador o un referí, dijera tal vez la cara de la corte centroamericana donde quieren asistir, para que dijera que tiene la razón. Bueno, para mí que se dejaran dando prelicamente y que hayan verdaderas soluciones, no que se estuvieran en tanto dilema con sus leyes y todo lo demás. O sea que de verdad buscan soluciones para el pueblo y por lo más para la juventud, pues que son los que vamos avanzando más en esta sociedad y buscándonos cada día para poder trabajar. Es una política muy interna. Tiene que ser un acuerdo mucho de ellos, ¿verdad? Que tiene que ser un consenso para que todo el Salvador, para que todas las personas, sea a beneficio de nosotros y no solo de ellos. Yo pienso que todos deberían de llegar a la solución y poder nombrar a un nuevo, o sea, a un nuevo representante ya, porque ya tienen como cuatro o cinco meses que no se han nombrado. Que aquellas personas que ya aplicaron ese cargo, que las sumen en cuenta, ¿verdad? Que no va a ser políticamente, sino por las actitudes de cada persona. Es algo que en la Asamblea y realmente no deberían de estar debatiendo ese tema, me imagino yo. La población está bien, ¿verdad? De que tenga esa influencia, de dar su opinión de acuerdo a las cosas que realice esta entidad, ¿verdad? Porque somos nosotros los que necesitamos que ellos realicen, ¿verdad? Y nos afectan a nosotros también, como a ellos y, bueno, a todas las personas. Bueno, porque en redes sociales se desató una buena crítica, o sea, la gente se puso a opinar si realmente le parecía bien o no que la Asamblea que salió estuviera eligiendo al fiscal y me parece que a los magistrados, algo así. Ese tipo de cosas, junto con lo que pasó en el 743, son los que hacen que la población tome la batuta y realmente exija sus derechos. Y la verdad que me pareció una buena acción de la Asamblea que acaba de entrar porque ahí nos están demostrando que de verdad le importa lo que dice la gente. Pues creo que a base de todas las manifestaciones que se hicieron en redes como Colectivo con Dignidad, me parece, Sociedad Civil, todas esas generaron bastante opinión. Ahí se ve que la gente realmente se interesó por un cambio, ¿verdad? Que ya no querían que simplemente la Asamblea estuviera haciendo lo que ellos querían mejor sin tomar en cuenta lo que era mejor realmente para los ciudadanos. Yo creo que sería muy bueno, dado que se ven muchas cosas como lo de Rodrigo Sampaio y demás. Creo que sí, es muy apropiado, la verdad. Porque las mujeres igual por miedo no denuncian y no hay alguien que las proteja. Hoy en día pues se da lo que es bastante lo que es la violencia intrafamiliar y supongo yo de que es un buen tema que abarca para todos, tanto como para hombres y para mujeres. Entonces yo soy madre soltera y si nos cuesta mucho me parecería bien que el gobierno implementara muchas cosas por eso. Dicen que somos el sexo débil, pero la verdad hay muchos hombres que se aprovechan de la mujer, ya porque la mujer es que está sumista al hombre, pero la verdad en la Biblia dice que la mujer está hecha para ser la ayuda idónea del hombre. Yo pienso que está bien porque aquí en El Salvador hay muchos problemas de eso, de violencia intrafamiliar y eso causa también lo mismo de la delincuencia, porque de ahí es donde aprenden, los jóvenes pues aprenden a hacer mal. Si son golpeadas, maltratadas psicológicamente es que pongan la denuncia, porque solo ellas pueden salvarse, nadie más. Más que todo uno de mujer tiene como miedo en reportar esos casos y yo digo que no tengamos miedo porque yo soy una de esas. Entonces pero sí me parece bien implementar esos casos. Pues que las mujeres somos muy valiosas y que lo que merecemos es que nos respeten y que nos quieran sobre todo. Que sean más rigurosas las leyes contra el maltrato hacia las mujeres o hacia la familia. La juventud salvadoreña se ha expresado, ya conocimos el pensamiento de las personas acerca de las problemáticas sociales y políticas de nuestro país en la actualidad. Con mi camarógrafo José Daniel Ramos, informo para ustedes, Armando del Sino.